¡Suscríbete! 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 El sol de tu mirada nunca alumbra, turba, yerma, hierra ciega, me desmembra, hurga, purga, no me espunda, dramaturga, eres un gata, actitud, una me derrumba, se asolado como pulgas con tu perro en el salón. Y el caso es que, chula, te diría lo que pienso, pero luego me arrepiento ante tantos sentimientos que provocan lo que miento. Yo lo siento, los amores casi siempre los sustan, pero nunca los invento. Me lo dices, te lo cuento. Me siento puta, no barres, no sabes, te quiero, te odio, te obligo, no ladres, no hables, no rimes, no pares, cariño, tu polla pequeña. Cuéntame, dale, chúpame que chilló, cómete la cena, ven que te la como, toca a mí te enteras, búscame tu novio, hoy me das coberte, mi coño celoso no quiere perderte. ¡Eh, eh, 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 eh! Rapalapar, pulula pilla pa' la par Rapalapar, palabras que parlan Rapalapar, peluca pilla pa' la par Rapalapar, pilos a mamarla Rapalapar, pelele pilla pa' la par Rapalapar, rape que te farla Rapalapar, palabras pilla pa' la par Lúpulo, palindromo, cadáveres, cadáveras La prima con riesgo violada entre sesgos Amasa los egos de oscuros banqueros Sin pan no hay dolor La banca se estanca y atranca el cajero El pueblo estancado que canta encantado Canciones de horror Canciones de horror Muerto en los colores y a tu voz se apaga Y tu cuerpo no te hagas tonputas No seas bruta, dame pan y dime tonto Minorías absolutas, no hay mujeres impolutas La minuta prostituta Furias te murgan, mis miedos masturban Me arrugan, me atrapan, me pegan Me atacan, sujuran, me azufren De un tiro, me matan, jodiendo la pava Dándome nada Arrugas, arrugas, verrugas, torturas Locuras, basuras, facturas Poisas, drogaduras En las comisuras Arrugas, arrugas, verrugas, torturas Locuras, basuras, facturas Poisas, drogaduras En las comisuras Te amo, tesoro Te quiero, te adoro Te espero en el cielo Sentada en un trono Te arrullo en mis senos De amor y arrumato Te beso en la boca Perdiéndote los labios Rap a la par Palabros que parlan Rap a la par Rap a la par Iros a mamarla Rap a la par 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 Lúpulo, palindromo, cadáveres, cadáveras Más vale el ápice, mano hermano Que cien mil verbos volando Pues sin verso no hay trabajo Ni la madre que te trajo A este mundo de altibajos Renacuajo, desgarpado Espigados, cumarajo Cuando el grajo vuela abajo Hace un frío del carajo Majo Ya te sabe mi amor Hombres hambrientos sin hembras Hembras hambrientas sin hombres Hombre hambrientos sin hembras Hembras hambrientas sin hombres Jamón de los jamáses Es un juda juda Montando jaleo Jaleana con julio Junjoy, gubis, y cultáis con Juli Danx Jun, 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 jun Jueves javierino, jarras Con cervezas nazis putas Jujos, estipeños, jalapeños Juega con gerullos Ingemidos, juramentos Gili mortos Gulandrones Sontejade juntamente Juguetean Jaquemate En hamaique y jeringazos Deja lufos uniformes Cariqueños, jesuitas Jeringonjas Jerifantes No me jodas Jaqueka Más que loca cola Chupa de el trina Rap a la par Pulula pilla par la par Rap a la par Palabros que parlan Rapalapar, peluca mía palapar Rapalapar, tiros a mamarla Rapalapar, pelele mía palapar Rapalapar, rape que te farla Rapalapar, palabra mía palapar Lúpulo, palindrobo, cadáveres, cadabras